Hola chicos, bienvenidos a otro video queridos Hoy vamos a ver una presentación en vivo de Lana que cantó Arcadia en... Ay, me olvidé el nombre En The Late Show with Stephen Colbert A ver, Lana ama Arcadia por lo visto tipo, sacó dos videos y en la presentación en vivo eligió cantar Arcadia a ver amiga, tenés 14 temas más en el álbum me encanta en aquel día, ojo pero, no sé, quiero una presentación en vivo de Diller o de Living Legend o Textbook me canta Textbook y me muero tipo, Textbook, no sé, tiene falopa tipo ese tema, lo amo es hermoso me rompe el corazón y después Blue Bannister me lo vuelve a armar pero en azul y nada, eso bueno, me voy a calmar vamos a ver la presentación creo que fue la primera presentación que hizo en televisión pública desde, no sé años no, años no, pero hace mucho creo que Let Me Love You Like A Woman lo cantó el año pasado, hace un año, o sea, casi pero bueno, vieron cómo es Lana ella maneja otro tipo de marketing para su álbum vamos que es Lana Del Rey Lana Del Rey amo cómo suena cuando lo dicen gente que habla en inglés y nombre como Lana Del Rey ay, la amo tan simple ah, se metió se llenó de cosas amo y no, no, no baby, let's go my chest look at this looks like era my chest I know ya whoo Ah, está muy beija Beach, vocals, on point Está en biota I can't sleep at home tonight Send me a Heelton Hotel Or a cross on the hill I'm a lost little girl Finding my way to you The fuck, on point, todas las notas Chicos, esto es en vivo? O aunque sea pregrabado Tipo, lo volvió a cantar el tema en algún momento O sea Ese en vivo Fuck Por el suspiro me di cuenta No 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 En Arcadia Arcadia ¿Quién tiene la mano? ¿Quién tiene la mano? ¿Quién tiene su paper en la mano? ¡Qué leal cine, chicos! Si, ¿cuén tiene la mano? En fin, You'll need a miracle America That's it for the Late Show, have a great weekend Lana del fucking Rey Fuck Guys It was top-notch The vocal delivery Ah, I thought it was a pre-recorded I'm 99% sure that it's live I'm going to say 99% if it's a pre-recorded But no, no, no No It transported me Oh, when it makes those Agudos Wow, I got all the skin Is very powerful This woman is not going to be tired of saying it Well I love it I loved it I'm ready for Diller, Living Legend Or Textbook Or anyone that she chooses In vivo Así que Lana, si estás viendo esto Quiero Diller en vivo No, no, no Eso va a ser un receteo cultural, chicos Un receteo cultural ¿Qué onda? ¿Ustedes vieron esta presentación en vivo? Déjenmelo en los comentarios si les gustó Si se escucharon el álbum Hay reacción del álbum Que está por ahí Se los dejo acá Con los cositos Y nos vemos en el próximo video I'm out